Otra vez que... Cielo por tu luz, por esa caricia Yo seré capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso mirarás otro lado Todo lo que espero lo encuentro en ti Siéntete segura que no te quepa dudar Cuenta con mi vida y mi devoción Vivo para amarte, para me alejarme Es como quedar sin respiración El cielo en tu mirada, calma anugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente Te abrazo a mi mente Mi cielo para poder vivir Mi cielo para sobrevivir Mi cielo para poder vivir Mi cielo para sobrevivir Mi cielo para poder vivir Mi cielo para poder vivir Mi cielo para que... Gracias.